Como cada día, las estudiantes de enfermería han acudido a la Universidad Europea de Valencia, pero hoy toca tratar una materia diferente en el foro universitario, su futuro. Me interesa porque espero resolver las dudas, que tengo muchas dudas, muy dispersas, de muchos temas, y espero resolverlas. Para orientar a los futuros profesionales, la universidad ha organizado varias charlas, coloquios en los que se han abordado temas como cuáles son las salidas tanto en el sector público como privado, la especialización y la importancia de seguir formándose tanto aprendiendo distintos idiomas como cursando másters y posgrados. Va muy orientado a las especialidades de enfermeras, para eso hablaremos un poco de la importancia de la formación, para poder preparar una prueba de evaluación que sé leer, y en la segunda mesa vendrán unos profesionales que son especialistas y que explicarán un poco las competencias y sobre todo el mercado de trabajo. Un mercado en el que para poder acceder a él, primero, tendrán que cumplir un trámite, pasar de ser graduados de enfermería a ser enfermeros, como colegiándose. De este tema ha hablado el presidente del Colegio de Enfermería de Valencia. Que conozcan lo que es el colegio, la nueva realidad a la que se enfrentan, pasan de ser estudiantes a ser profesionales y, de alguna forma, es una especie de guía de tanto en formación como en posibilidades laborales, las que en estas jornadas tenemos la oportunidad de darles. La garantía de que hay un grupo de personas durante muchísimos años, desde 1903, que formaron un colegio profesional y que lo que intentan es solucionar o buscar soluciones a los problemas que a diario tiene la enfermería. No hay que esperar a que el trabajo caiga del cielo. Hay que saber cómo buscarlo. Un objetivo que, gracias a este foro, las futuras profesionales de enfermería han podido resolver.